En este video tutorial aprenderemos a realizar una animación de objetos como la luz y el sol. En primer lugar vamos a desactivar la ventana de catálogo. A esta vista queremos generar una animación. Picamos con el botón derecho. Luego en esta ventana o desde el inspector activamos la opción de animación. Cuando activamos la opción de animación tenemos la línea del tiempo y esta banda que permite desplazar en la línea del tiempo. Al igual que este, permite agrandar o achicar la escala de tiempo. Todo esto es las opciones para grabar. Si ustedes observan, vamos a ver la animación que queremos realizar. El desplazamiento del sol durante el día. Luego la iluminación nocturna. En este lugar se indica el tiempo de duración de la animación. Está indicando que dura 10 segundos. Fotogramas. La cantidad de fotogramas en 10 segundos. Y la cantidad de fotogramas por segundo. Esto sería con el desplazamiento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si nos posicionamos acá, podemos visualizar el fotograma que corresponde. Podemos, picando en esta flecha, observar todos los elementos que hemos animado. En primer lugar, animamos el sol. Y entonces se activa estos keys que al picar se ponen coloradas. Son las claves del sol. Que empieza en el tiempo 00 y termina en 10 segundos. Luego, la luz, la luz 1, que corresponde a esta luz. Y si vemos acá, en la vista 2D, la luz 1 es esta que está acá. La luz 2, 3 y así sucesivamente. Acá estamos en la luz 3, que empieza desde acá y termina en 10 segundos. O sea, serían las claves de esta luz. Bien. Y tenemos, esta sería la luz 3, que serían las del techo. Y estas 3 luces 1 corresponden a esto que están acá en la ducha. Bien, vamos a empezar a realizar esta animación. Vamos a abrir un archivo nuevo. A partir de esta vista, vamos a crear la secuencia de animaciones. Añadir en la lista de animaciones, picando con el botón derecho. Luego, activamos la animación, o los controles de animación. Y observemos en esta vista, que es la que vamos a animar. Esta lo podemos eliminar. Tenemos la línea de tiempo acá, que corresponde a esta vista. Podemos desplazarlo al cero. Y tenemos un tiempo de duración de 10 segundos. En esta vista, queremos animar el movimiento del sol. O sea, que activamos la iluminación del sol. Luego, a partir de este solariscopio, vamos a definir una ubicación, una fecha y un horario. En este caso, vamos a empezar la animación más o menos a las 7 de la mañana. Sería el inicio. Y picamos registro de referencia. Luego, desplazamos hasta el final, que sería hasta los 10 segundos. Vamos a desplazar el horario hasta las 23 horas. Finalizamos el registro. Bien, observemos la animación que hicimos. El movimiento del sol. Ahora vamos a animar las luces que tenemos en la escena. Las luces vamos a hacer que empiece a iluminar a partir de más o menos 8. Entonces, activamos en la vista actual, activamos en todas las instancias. Una vez que activamos, vamos a activar la referencia. Seleccionamos todas las luces, apretando la tecla Shift y aumentamos la potencia a 40. Esta luz también, esta y esta, también más o menos 60, pongamos para que sea diferente. Bien, para seleccionar la luz una por una, picando acá en esta flecha, podemos seleccionar en este caso la luz 1. Y observen que se activa desde 0 hasta 10. Entonces, vamos a, en 8, vamos a crear una guía. Y vamos a hacer que la luz empiece a iluminar desde acá hasta acá. Bien, piqué dos veces para ir sincronizando estas luces que vamos a activar. Bien, esta sería la luz, vamos a activar la luz que sería desde acá hasta acá. Si nos posicionamos acá, podemos ver que se trata de la luz 1 y de la luz 1. Vamos a activar la luz 2, desde acá hasta acá, luego la luz 3. Vamos a activar la luz 2, desde acá, luego la luz 1, que sería esta y esta luz. Vamos a activar la luz 2, desde acá, luego la luz 2. Vamos a activar la luz, y vamos a activar la luz. Bien, podemos desactivar la referencia. Para ver la vista previa de la animación, desactivemos radiosidad automático y empecemos desde 0. Veamos ahora la luz 2, desde acá, luego las luces que se van encendiendo. Bien. Una vez que estamos satisfechos con la previsualización de la animación, vamos a producirlo. Para esto, activamos la ventana de generación de animación, definimos el ancho y el alto de salida de video, serían 600 por 400 píxeles. Acá lo ingresamos por teclado, sabemos que va a generar de 0 a 250 frames, es decir, que son 251 imágenes. Desactivamos suavizado, y en radiosidad podemos dejar en normal. De todas las experiencias que tenemos previamente realizado, al activar la radiosidad y la calidad de la radiosidad, podemos decir que es la que mayor influencia tiene en el tiempo de renderizado del video. Ponemos aceptar, y a partir de esta ventana de generar, vamos a poner el nombre de la animación, y elegimos el formato, ya sea MOV o AVI. Si elegimos el formato AVI, que sería compatible con el Windows, sería un formato sin compresión. Y en el caso del formato MOV, que sería para QuickTime, tenemos posibilidad de elegir esta compresión, que está acá, siendo el H.264 una compresión óptima. Y ponemos generar. Bien, yo ya tengo realizado algunos videos previos, como para poder explicarles. En el caso del trabajo de animación que hicimos previamente, en formato AVI pesa, fíjense en cuánto, en relación al formato MOV, que hicimos con compresión. Y el tiempo de duración del renderizado, la primera duró tres horas, en el segundo caso duró un poco más. Y observemos el resultado. Esta sería en formato AVI. Y en el caso de MOV que comprimimos, observen el color que se ve deslucido, justamente allí es donde se aplicó la compresión. También tengo realizado modelos exteriores, animaciones, justamente del sol, y los dos son casos similares, en donde esta, que es de formato AVI, observen el color y el brillo del color, a diferencia de esta, que es en el formato MOV. El tiempo de renderizado es similar en uno y en otro.